Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy... bueno, llevamos un tiempo sin probar líquidos de King Crest. Creo que no estaban sacando líquidos, no sé seguro, es de aquel Don Juan Café que probamos ya hace bastante tiempo. Y ahora nos vienen con dos líquidos que son el Don Juan Peanut y el Don Juan Tabacco Honey. Hoy vamos a ver el Don Juan Peanut y vamos a dejar el otro para el próximo domingo. Pero bueno, vamos a empezar con el de Don Juan Peanut, o sea, el Don Juan con cacahuete. A ver si nos gusta. Me suelen gustar los líquidos de King Crest, los que van con Don Juan. Casi todos, hay alguno que no. Vamos adentro. Bueno, pues lo dicho, King Crest vuelve al canal con su Don Juan Peanut, Don Juan Cacahuete. El Don Juan sabemos que lo que le da un toque especial es ese aroma a nuez que suele tener, que es un aroma muy peculiar y muy propio del King Crest. Y ahora, pues con cacahuete. No sé si es que desaparece la nuez y entra el cacahuete. Si el cacahuete apoya la nuez, no lo sé. No lo sé, pero me atrevería a tirar a que el cacahuete apoya la nuez porque el Don Juan, su punto característico y lo que lo diferencia de otros aromas es esa nuez que utiliza. Pero bueno, enrollo, me enrollo, me enrollo, ya sé que me enrollo. Vamos entonces a verlo y vamos a hacerlo de siempre. Primero probaré yo el líquido, os diré que me sabe a mí, después miraremos qué es lo que dice el fabricante que debería saber el líquido y entre vuestros gustos, lo que yo os digo que me sabe a mí y lo que dice el fabricante que debería saber el líquido, podéis decidir si queréis probarlo o directamente pasáis. Vamos a ver la etiqueta muy sobria, fondo marrón y el logo de King Crest y King Crest arriba, Don Juan Pino en el centro y 0 miligramos en la parte de abajo. Lo tenemos en 70VG 30PG y es un bote de 120 mililitros, 100 mililitros de líquido para que nosotros lo podamos rellenar con o sin nicotina según nuestros gustos. Y aparte del bote de 120 mililitros, tenemos también las sales. Lo tenemos en sales, en 10 miligramos por mililitro y en 20 miligramos por mililitro. Por lo tanto, el que tira las sales lo tiene en sales, el que tira el líquido para añadir la nicotina en base libre pues lo tiene en bote de 120 mililitros. Un poquito para todos, ¿no? Vamos a empezar a holisquear, a ver a qué me huele a mí esto. Pues os digo que me viene un olor a chocolate, chocolate con leche. Y sí, un poco a cacahuete. Creo que la nuez de don Juan, la típica nuez, está aquí. Pero que conste que en el olfato me viene bastante el chocolate. Vamos a probarlo en vapeo, que es lo que nos interesa. Porque siempre os digo que yo no lisqueo los líquidos, yo los vapeo. Por lo tanto, vamos a darle unas chuflillas aquí, a ver qué tal. No está mal, no está mal. Lo que estaba notando en olfato, más o menos, es lo que viene en vapeo, pero... Vale, ya le he dado un montón de caladas para encontrar el punto de los matices de los aromas. Los aromas los tengo bastante claros, porque viene a ser un chocolate con leche, con la nuez, esta típica que utiliza King Crest en sus don Juan. Entonces, ese chocolate con nuez es la base del líquido. Y luego lleva el cacahuete, que realmente está, según lo empiezas a vapear el líquido, está como integrado en el chocolate con nueces y cacahuete. Pero, según va soltando la evaporada, según va exhalando, es como si se fuera marcando un poco más el cacahuete y quedando un poco por detrás el chocolate con la nuez. Pero están prácticamente la nuez y el cacahuete casi casi a la misma altura, un poco por encima el cacahuete. Y el chocolate también es lo que te da la cremosidad líquido, lo que le da, digamos, lo que hace que sea fluido todo el líquido en cuanto a sabores. Interesante juego. Habíamos visto ya un don Juan Café, un don Juan Churro, tal, y a mí me faltaba algo ahí. En este ya no tanto, a mí en este ya no me faltan cosas. En este, yo creo que el chocolate con nueces de base que llevan todos los don Juanes, digamos, está muy bueno y está muy rico. Y ese toquecito de cacahuete, ese plus de cacahuete, no le queda nada mal al líquido. Vamos a ver qué decir fabricante, pero yo creo que va a ir por ahí. Vale, pues ¿qué crees nos dice de este don Juan Pinot? Sabor tradicional, reinventado para ofrecer una nueva experiencia de vapeo. Vuelve a probar el clásico sabor de la nuez pecana con chocolate, ahora con el agradable añadido del cacahuete. Vale, pues, bueno, yo hablaba de la nuez típica de King Grey, es una nuez pecana, de acuerdo, con chocolate y el toque añadido del cacahuete. Lo que os estoy contando yo es lo que dicen aquí. Lo único que yo os estoy diciendo es en qué, digamos, en qué altura queda cada uno y qué potencia tiene cada uno de los sabores. Y os lo repito, el chocolate se nota bastante. El cacahuete es, digamos, la base sobre la que se sustenta el resto del líquido. La nuez pecana también está ahí. Y el cacahuete es como si estuviera mezclado al inicio y al acabar la calada subiera un poco de aroma y quedara un poco en boca. Ese es como noto yo este líquido. Ya os he dicho que también tenemos el Don Juan Tabaco Honey, que es otro que va a sacar King Crest, otra novedad de King Crest. Y eso lo veremos el próximo domingo. De momento, Don Juan Penut, ya listo para sentencia. Darle a me gusta al vídeo. Estar siempre suscritos. Con la campanita activa. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.